En días pasados nos reunimos con vecinos, mayoritariamente de la curva y de la economía. Son dos zonas de nuestra ciudad que día a día crece y que es elegida para vivir. Es una zona tranquila, si bien ahora hay bastante tránsito de camiones, se han instalado diferentes emprendimientos. Los vecinos comentan que desde el año 2000 existe un plan de viviendas de MEVIR. Hoy en día, esos hijos y nietos de esas familias ya han crecido y han formado su hogar o están queriendo formar su hogar, así como otros vecinos, plantean la gran necesidad de vivienda. Por este motivo queremos hacer llegar a MEVIR las posibilidades de que un nuevo plan de viviendas se pueda concretar. Sería pegado a la zona donde hoy ya existe ese grupo de viviendas, donde hay posibilidades de comprar terrenos linderos, ya que se ha hablado con los propietarios y están dispuestos a vender. Más sobre el camino, que va hacia la economía, también son varios los vecinos que podrían ser beneficiarios de núcleos productivos, ya que son pequeños productores, así como también otros acceder a la realización de pozos semisurgentes. Esta comisión de vecinos tiene un listado, tiene todos los datos de todos los vecinos, cuáles serían los que están necesitando determinada cosa y tienen un estudio importantísimo, sobre todo la cantidad de familias que estarían interesadas. Vamos a hacer llegar, queremos que estas palabras lleguen a MEVIR, solicitando otro plan o por lo menos una reunión con los vecinos, y también que estos vecinos sean recibidos en sala para que comenten su situación. Estas palabras quiero que pasen a MEVIR y a la Comisión de Asuntos Internos. En otro orden de cosas, los vecinos también cuentan con un hermoso salón multiuso, que si bien se puede utilizar para diferentes actividades, solicitan que a través de la Intendencia y el Departamento de Desarrollo Social, la posibilidad de que pueda llevarse algún tipo de cursos o actividad recreativa o social como ser zumba o alguna actividad física, que esto ayuda también a generar una mayor convivencia entre los vecinos. O sea que estas palabras que pasen al Departamento de Desarrollo Social. Y otro tema que plantearon es el estado de la avenida, al finalizar la avenida José Gómez, que es pasando la ruta 14, y que finaliza frente a las viviendas de MEVIR, el estado en el cual se encuentra que en esta época de sequía se levanta mucho polvo y en época de lluvia es mucho el barro. Son muchos los vecinos que transitan, ya sea caminando, en bici o en moto, y quedan realmente tapados de tierra o de barro de acuerdo al clima. Por este tema también quiero que estas palabras pasen al Departamento de Obras y a la Comisión de Obras de este cuerpo. Nada más. Muchas gracias.